Caminando por la calle de noches puedo pensar Que estoy tan solo y no quiero nada más Viviendo en este caguar de ríos de tu igualdad Viendo niños solos muriendo de hambre sin mi ciudad Nada podrá cambiar si hay una igualdad Nada podrá cambiar esta puta realidad Caminando por la calle de noches puedo pensar Que estoy tan solo y no quiero nada más Viviendo en este caguar de ríos de tu igualdad Viendo niños solos muriendo de hambre sin mi ciudad Nada podrá cambiar si hay una igualdad Nada podrá cambiar esta puta realidad No, no creo en tu igualdad Viviendo en este caguar moriremos igual No, no creo en tu igualdad Viviendo en este caguar moriremos igual No, no creo en tu igualdad Viviendo en este caguar moriremos igual No, no creo en tu igualdad Viviendo en este caguar moriremos igual No, no creo en tu igualdad